¡Eso es! Sin saber que me iba a enamorar Cuando te vi pasar cerca mío en el bar Sentí que iluminaba tu hermosura angelical Sin conocer un poco de tu personalidad Sin saber que me iba a enamorar Y ahora voy en busca de tu amor En la mirada que se me perdió De la gente una noche tirgada Sin conocer un poco de tu personalidad Sin saber que me iba a enamorar Y ahora voy en busca de tu amor En la mirada que se me perdió Entre la gente una noche tirgada Para Cristian Bazar Cuando te vi pasar distinta a las demás Sentí que el corazón me iba a estallar Sin conocer un poco de tu personalidad Sin saber que me iba a enamorar Cuando te vi pasar cerca mío en el bar Sentí que iluminaba tu hermosura angelical Sin conocer un poco de tu hermosura angelical Sin conocer un poco de tu personalidad Sin saber que me iba a enamorar Y ahora voy en busca de tu hermosura angelical Y ahora voy en busca de tu amor Porque se me perdió Entre la gente una noche tirgada Sin conocer un poco de tu personalidad Sin saber que me iba a enamorar ¡Vacuto! 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 ¡Vacuto!